Mi pobre corazón tenía una pena muy grande, muy grande Queriendo consolarlo yo le dije, no llores, no llores Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos Y mi corazón gitano por fin se volvió Su cárcel rompió igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verga Y entonces él se detendrá Y se quedará quizás Y se quedará quizás Igual que los gitanos sin destino Pagamos, pagamos Si acaso nos sentimos ya cansados Cantamos, cantamos Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos Y mi corazón gitano por fin se volvió Su cárcel rompió Igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él se detendrá Y se quedará quizás Y se quedará Tal vez hallará Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces hallará Y entonces él se detendrá Y se quedará quizás Y se quedará Tal vez hallará Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él se detendrá Tal vez hallará un día un amor de verdad Hervor audience Ramírez 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 Salir Ramírez Aurírez Gracias.